El carro Está bueno Retraigo su platica Retraigo su platica Se pone de pie Se limpia la cara Contar esta historia Mi patria no cae Una en mil veces Troieza un respaldo No la borres de tu mente Se pone de pie Por nuestros muertos Se limpia la cara Que cayeron vinmente Retraigo su platica Vamos caminando Vamos avanzando El sol de un día nuevo Nos va iluminando Rock trots desconocidos Un dolor no merecido Llevamos una luz Que apagar Nadie ha podido Rostro de mi mente Rostros sencillos Y pudo decimos Ante nadie me humillo Nada nos detiene Ninguna presión A nada le debe Esta gran nación Vendrán terremotos Corruptos y mafiosos Con esos mujeres Ya no hay mil gozos Se manda la gente Pero no las almas Mi patria no cae Troieza o dispara Se pone de pie Se limpia la cara Se mata la gente Pero no las almas Mi patria no cae Troieza o dispara Se pone de pie Se limpia la cara Frente a la oscuridad Ante un clemente De criminalesmente Se levantó mi gente Y se limpió la cara Aunque mi rostro es de barrio De techo de lata Mi alma y mi esencia No la compras con plata Una nación Completamente Manatada Entre matos, tráfico, corrupción Mi bandera secuestrada Una patria como la mía Mi patria no cae Mi patria no cae Troieza o dispara Se pone de pie Se limpia la cara No la borres de tu mente Mi patria no cae Por nuestros muertos Troieza o dispara Que cayeron mi mente Se pone de pie Se limpia la cara Nunca más Que no se borre de tu mente En honor a nuestros muertos Que cayeron mi mente Agua Que no se borre de tu mente En honor a nuestros muertos Que cayeron mi mente Si bien, si bien, si estoy bien